¡Wow! Lindo está, ¿no? Chicos, chicos, paren, paren. Chicos, ¿qué hacen? Me están dejando todo el tipo sola atrás con la Andrea. Me da vergüenza. Es un temor lo que están haciendo. No, en serio, corten las redes de los Celestinos. No da. Me están dejando mal expuesto. O sea, que son como una feria de saldos. O sea, está bien. Yo soy grande. Es un montón de tipos. Todo bien. El tipo está bueno. ¿Cómo andan? ¿Me escuchó? No, no te escuchó. Dale para adelante. Está complicado. Sí. Rafael. Hola, mamá. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bienvenido que vinieron. Gracias. Es bombero, es bombero, es médica, también compañera nuestra del cuartel. Ah, gracias a vos también, entonces. No, por favor, no es nada. Sí, ya sé. Ese trabajo de ustedes me lo dijeron. Ya, todos. Gracias. No, bueno, yo no, no, no. Yo soy pediatra. Sus padres me los encargaron porque son menores. Nora, él no es bombero. Bueno, por ahora, ¿eh? ¿Quién te dice? Ah, mira vos. No se sabe. No. El lugar está espectacular. ¿Vos bailás? Sí. Sí. Pablo. Sí. Amor. Vení. Él es mi compañero de baile y mi marido. Ah, ¿están casados? Sí, sí, sí. Ay, qué genial. Y comparten esto y el baile como nosotros, amor. Sí. Qué bueno. Sí. Rafa es quien me salvó. Ah, bueno. Gracias. No. Va. No sé si agradecerte o pegarte. Claro que sí. No va. Es un chiste, amor. No pasa nada. Bueno, chicos, nosotros hacemos el show central, escena show. Así que nada, espero que la pasen bien. ¿Sí? Gracias. Los acompaño a la mesa o les envío al mozo. Es aquella mesa de allá del fondo. Ah, vale. Gracias, eh. ¿Le gusta el tango? A todos. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. A Rafael no le gusta. No, no, no. A ver, no. La primera vez, pero el lugar está espectacular, así que cuestión de probar. Bueno. ¿Se sientan? Bienvenido. Vamos, gracias. Muchas ganadas. Ustedes, muchas gracias. Como que empatan. Sí, sí. Empatan bien como nosotros, amor, ¿no? Sí, por favor. Bien, gracias, sí. Uy, qué cómodo. Está bueno el lugar. Amor, perdoná. Sí. Permiso, eh. Sí, claro. Uf. Opa. ¿Se arrancamos? Ah, gracias. No, de nada. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Qué lindo, ¿no? Que es este lugar. Sí, sí, sí. Ay, yo amo el tango. Mirá, yo tomé clases de tango. ¿Sí? Soy de madera, pero podemos ir un día a este lugar como se llama, la Plaza de la Carreta. Te invito, vamos, bailamos, comemos. Un día vemos. Arián, re linda pareja de baile, ¿ustedes dos? Mmm. Bueno, de baile dije, por las alturas, ¿no? Sí. Como que machean. Sí, 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 es verdad, eh. Tenés razón, amor. Hagamos un brinde ya que estamos los cuatro. Por el amor. Ah, por el amor, sí. Por el amor. Andrés, Capo, Marito. A los ojos, por favor. Y después. Y después.